13. Aluminio. Perteneciente al grupo del boro y a pesar de que es el metal más abundante sobre la tierra, los científicos no lo descubrieron hasta principios del siglo XIX y fue aislado por primera vez en 1825 por el físico danés Hans Christian Ousted e incluso fue hasta 1889 y que averiguaron cómo usar la menabauxita para extraer grandes cantidades de aluminio puro, que también se puede encontrar en otros minerales, como la varicita. La mayoría del aluminio está conformado por 13 protones, 13 electrones y 14 neutrones. A 20 grados se encuentra en estado sólido. En la actualidad el aluminio se suele recitlar porque producirlo nuevo exige 15 veces más energía que recitlarlo. El aluminio es el metal más utilizado después del hierro y en comparación con el acero de hierro, el aluminio es mucho más ligero y casi igual de fuerte. Una cúpula de aluminio como la del teatro Explanite en Singapur puede ser mucho más grande que una de acero que se colapsaría por su propio peso. Usos. Con este metal se puede hacer una hoja fuerte y brillante que se enrolla y es útil para guardar alimentos. Además, los trajes sinifugos hechos con ella protegen de temperaturas de hasta mil grados centígrados. El aluminio también es un buen conductor eléctrico y se usa en cables suspendidos. Algunas partes de aeronaves como el fuselaje de los Boeing 737 son de duras aleaciones de aluminio. La mayoría de las latas se fabrican con aluminio reciclado y muchos dispositivos inteligentes usan marcos de aluminio para proteger las pantallas táctiles.